Hola, saludos a todos, bienvenidos a la materia de notación y diseño de patrones, invitado por la profesora Julia Olivella. Mi nombre es Kiara González, de la Licenciatura en Bellas Artes con especialización en danza, énfasis en danza moderna. Hoy vamos a tocar un tema sobre vocabulario de la danza. ¡Suscríbete al canal! Te conozco hace tiempo